Las sanciones impuestas por la Liga Árabe a Siria generan tensiones entre los países de la región. El canciller turco ha anunciado el cese de las relaciones con el país gobernado por Bashar al-Assad, donde se mantiene el conflicto entre el ejército y grupos armados opositores. Nuestro corresponsal en Damasco, Hisham Wanous, nos amplía. Saludos, Hisham, te escuchamos. Hola, saludos, estimados televidentes. El gobierno de Turquía rompe relaciones con Siria. El canciller turco, Ahmad Davudoglu, anunció que su país impuso sanciones económicas y financieras sobre el gobierno del presidente Bashar al-Assad para obligarlo a suspender la supuesta violencia contra los manifestantes, asegurando que estas sanciones no van dirigidas contra los ciudadanos. Las sanciones incluyen impedir el viaje de los responsables sirios a Turquía, congelar sus cuentas bancarias y suspender el trato monetario con el Banco Central de Siria y congelar el financiamiento a proyectos turcos en Siria, asimismo impedir la venta de armas a Siria a través del territorio turco. Por otra parte, no ha habido una reacción oficial por parte de Siria a estas sanciones por el momento. Sin embargo, el gobierno se encuentra en reunión para analizar y estudiar estas sanciones y sus efectos en los ciudadanos y las medidas a tomar para contrarrestar estos efectos. En paralelo, la Liga Árabe se prepara para celebrar una reunión el próximo sábado para poner en marcha las sanciones aprobadas el pasado domingo si Siria no firma el memorándum legal relacionado con el envío de una delegación de observadores a Siria. En el terreno, el llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, afirmó que los soldados del ejército mataron a 16 civiles entre el día de ayer y el día de hoy. Sin embargo, las autoridades sirias desmintieron esta información, asegurando que los grupos armados terroristas mataron a tres soldados, así mismo que las autoridades competentes lograron además de incautar grandes cantidades de armas en la provincia de Homs. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante estudio. Adelante estudio.